Bienvenidos, un domingo más, a Recetas Solidarias. Recetas Solidarias. Y continuamos en nuestro apoyo a la campaña de la cinta rosada, de la prevención temprana del cáncer de mama y de próstata. Y este domingo tenemos a una invitada de excepción, Julieta de Diego de Fábrega. Mujer talentosa, amable, increíble, con unas vivencias cotidianas que las presenta de una manera tan espectacular que todos queremos vivir su vida. Pero ella también es una guerrera sobreviviente de cáncer, quien viene hoy a aportar recetas maravillosas para esas personas que están pasando por este periodo de tratamiento, en donde tienen que alimentarse a la vez de preparar recetas fáciles y que les sienten adecuadamente por ese proceso que están pasando. Todos vivimos tiempos inéditos y es por ello que el formato en este mes, en donde hay tanto que comunicar y compartir con ustedes, es variado y diferente a lo que tradicionalmente presentamos aquí en Recetas Solidarias. El domingo pasado nos quedó pendiente una receta muy importante y deliciosa de parte de mi querida esposa Celia Díaz y de Arán Chaluque. Así es que la compartimos con ustedes esta semana. En el mes de la cinta rosada, Productos La Doña presenta la siguiente receta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Recetas Solidarias. Hoy vamos a presentarles una Bo Toast. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar. Tenemos dos latas de garbanzos, una remolacha grande, un cuarto taza de aceite de oliva, tenemos comino, pimienta, sal de la doña por supuesto y un poco de queso feta. Y un poquito de ajonjolí. Acá tenemos un bagel, pero en realidad se puede hacer con tostada integral, pan, el que uno quiera, el pan de preferencia. Aguacate y los huevos que después lo vamos a pochar. Para empezar tenemos los huevos. El huevo, Panamá por el clima, siempre se deben guardar en la nevera, pero a la hora de cocinarlos deben estar a temperatura ambiente. Yo tengo este aparatito que es lo máximo porque uno pone los huevos ahí, los pone en una sartén con agua, lo tapa y los huevos se pochan ahí sin necesidad de ponerles absolutamente nada. Así es que vamos a empezar haciendo eso. Uno trata de que no se rompa la yema. Aquí ya tenemos uno. Ya está el segundo. Y vamos con el tercero. Ahora esto lo pongo en una sartén con agua. Agua que no los cubra. El agua va a hervir, se tapa y el huevo se cocina. Bueno amigos, siguiendo con la receta, vamos a vertir en la licuadora todos los garbanzos, poco a poco. Aquí recuerden que tenemos dos latas de garbanzos. Vamos incorporando poco a poco. Seguimos con dos dientes de ajo. Y un chorrito de aceite de oliva. Ahora lo pasamos para la licuadora y regresamos enseguida. Bueno amigos, ya tenemos aquí nuestro hummus licuado. Le hemos agregado un poquito de aceite para darle más consistencia. Ustedes lo van viendo y lo van haciendo a su gusto. Un poco de sal, el comino que es fundamental. Y le vamos a agregar ahora, esta remolacha es un poco grande, le vamos a agregar solo dos pedazos de remolacha para darle ese toque rosado. Recuerden que estamos haciendo un homenaje en el mes de la cinta rosada por la prevención del cáncer de mama. Concientización para que por favor todas vayan a hacerse sus exámenes a tiempo. Así es, es fundamental. Que hacerse el cáncer cuando esté detectado a tiempo, salva vidas. Así es. Vamos a darle un toquecito de comino. Y un toque de sal. Y seguimos revolviendo. Ahora pasamos a la licuadora a seguir con el proceso de nuestro hummus. Bueno, aquí tenemos nuestro hummus delicioso. Miren que color tan bello ha cogido después de que agregamos la remolacha. Está divino en su presentación y en sabor. Estoy segura que también. Y aquí le vamos a agregar como toque final. Un poco de queso feta. Miren que belleza. Y luego un poco de ajonjolí. Para luego vertirlo en nuestra rica abotoast. Bueno, aquí ya con nuestro hummus preparado. Tengo el bagel pan, lo que se quiera usar ya tostado. Y vamos a ponerle el delicioso hummus rosado, bello de la cinda rosada. Sería bueno destacar que el hummus es un magnífico alimento para cuando estás pasando por un tratamiento como este de quimioterapia. Sí, porque el garbanzo es un alimento muy completo, muy nutritivo. Y este plato va a servir para desayunar, para merendar, para almorzar. Cuando uno está en tratamiento a veces no le provoca comer. Y esto es una cosa rica y digerible, fácil, completa. Porque va a tener el huevo, el aguacate, el garbanzo. Así es que el queso feta que tiene todos los nutrientes que uno necesita. Y se lo puede comer a la hora que uno quiera. Así es. Entonces vamos a poner el aguacate, que es delicioso. A mí me fascina en todas sus formas. En mis momentos de tratamiento, una de las cosas que siempre me provocaba era aguacate. Igual yo. Ahora, ya aquí tenemos el huevo pochado. Cada uno lo hace al... Cada uno tiene su gusto. Hay gente que le gusta la yema más dura. Hay gente que le gusta la yema más suave. Yo soy de las que me gusta suave. Hay gente que le gusta dura. Vamos a usar... Vamos a terminar de preparar este. Encima le voy a poner un poquito de más queso feta. Solamente para darle ese toque final. Y lo ponemos en el plato. Y miren qué bello quedó. Bueno, amiga. Aquí ya de vuelta en recetas solidarias, tenemos nuestros Abo Toast al estilo mediterráneo listas. Ahora Arancha y yo no las vamos a comer tipo brunch porque ya no es desayuno y todavía no es almuerzo. Así es que cada una... Es nuestro pretexto para vernos. Para vernos. Y compartir nuestras experiencias en esto de la etapa de... En esta concientización de la campaña de prevención contra el cáncer. Porque cuando uno está en tratamiento es importante buscar ayuda. Uno se siente aislado. La gente a veces no sabe cómo tratarlo a uno. Hay gente que le tiene... No sabe cómo tratar la situación. Entonces esto es bueno que uno pida ayuda, pida compañía. Y esto sería un pretexto perfecto para decir... Oye, ven... Reunamos. Nos reunimos a comer una cosita y cada una se come uno. Se hacen dos para que... O tres según las personas que uno invite. Es el pretexto perfecto para tener compañía, para pasar un rato agradable. Durante este proceso tan difícil. Este proceso tan duro. Así es. Muchas gracias a Recetas Solidarias por darnos este espacio. Para... Y no quiero sonar tan recurrente, pero quiero insistir en la importancia de que se hagan sus exámenes a tiempo. Porque una prevención, una detección temprana, salva vidas. Nosotras somos ejemplos de esto. Gracias a Dios lo hemos superado como lo pueden superar todas ustedes que están pasando por un proceso similar. Porque esto no acaba aquí. La vida continúa y hay mucha esperanza y se sigue adelante. Así es. Al regresar tenemos las maravillosas recetas de Julieta. Pero antes, veamos unos mensajes de quienes hacen posible que estemos aquí domingo a domingo junto a ustedes en Recetas Solidarias. 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 Y la doña soy yo, y la doña soy yo, somos panameños, somos la doña. Nos encontramos aquí con Julieta de Diego de Fábrega, y por dos razones principales. Primero, una gran cocinera, y segundo, una guerrera triunfante de la batalla contra el cáncer. Así que, cuéntanos Julieta, bienvenida a Receta Solidaria. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Rolando. La verdad es que esto lo teníamos pendiente, ¿no? Desde la pandemia. Bueno, mira, si tú eres la mayor de siete hermanos, y en tu familia todo el día estás inventando una aventura, tú te vas a pasar un montón de tiempo en la cocina. Así sea, armando sándwiches de mantequilla de maní con jalea. Mi mamá nos daba tareas, pero nos las daba de forma divertida. Entonces, nunca fue... Nunca nos sentimos que estar en la cocina era ni un castigo ni desagradable. Todo lo contrario. Matábamos por... No sé si mi mamá mataba tanto de tener siete chiquillos rondándolo cuando estaba cocinando. Pero al final, era un rato que se pasaba en conjunto. A veces mi papá llegaba y hacía cualquiera de sus locuras. Pero era un momento agradable. O sea, yo tengo buenos recuerdos de las cocinas de mi casa. ¡Qué maravilla! Y bueno, tú te has hecho famosa definitivamente por muchas cosas. Pero una de ellas, la faceta que más ampliamente conoce la gente, es de esa mujer que cuenta su cotidianeidad, sus cosas que te ocurren, tus recuerdos, tus vivencias. Pero de una manera tan sabrosa que todo el mundo se siente un poquito identificado con esos sentimientos que tú plasmas tan espectacularmente en tu diario de mamá y a través de tus libros que han sido premiados a nivel del mundo. Entonces, y siempre con esa nota de intimidad, quisiera que me contaras un poquito algo muy íntimo. En este especial que estamos haciendo en este mes sobre la prevención del cáncer de mamá, la campaña de la cinta rosada. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, quizás, no sé, una de las más duras de tu vida. Fíjate que no, fíjate que no, porque creo que la vida le va poniendo a uno obstáculos que uno tiene que ir superando y generalmente suelen ser cada uno un poquito más difícil que el anterior. Pero como tú viste el anterior, ya creaste un músculo emocional que te va a ayudar. Y en realidad, yo creo que esto es algo que te dice todo el mundo que ha tenido la buena fortuna de superar el cáncer y es que si tú tienes una plataforma de apoyo sólida, tú sales adelante. Obviamente, tienes que detectarte el cáncer temprano. Yo era muy obediente en cuanto a mis tratamientos y por más que fueron hasta cierto punto devastadores, porque eso es lo que son, tú nada más dices, perfecto, esto se va a acabar. O sea, esto no va a durar toda la vida. Esto tiene un periodo limitado y luego la vida regresará a lo que era, despacio. Tienes que ser paciente contigo misma. Ahí yo creo que viene la palabra de esa paciente, que cuando uno se enferma, uno tiene que ser paciente. Pero es paciente con uno mismo, paciente para darte tiempo a tu cuerpo a que sane, sin exigirle más de lo que tu cuerpo puede dar en un momento dado. Porque los tratamientos de cáncer, Rolando, son durísimos, durísimos. Y hay gente que les tiene miedo por sus consecuencias físicas y obvias. Eso es lo de menos. Eso es mucho más difícil por dentro. Porque así como tú ves que pierdes el pelo, la ceja, la pestaña, que las uñas se te ponen rarísimas, que todo eso que se te daña, entre comillas, por dentro es peor. O sea que no hay ni que mirarse en el espejo. Porque eso, al final, tú lo que quieres es cuidarte lo suficiente para que tus órganos internos sufran lo menos posible. Y eso te permita regresar a tu vida de manera completa. Porque eso es lo que uno quiere. Y cuando regresas, no sé, te dejas de preocupar por idioteces. O sea, hay una serie de cosas que cambian en tu visión de la vida y del mundo. A mí me han hecho un poquito más impaciente. Un poquito menos tolerante. Con la gente que se queja por tonterías. ¿Ves? Y estoy consciente de eso. Pero a veces cuando oigo a la gente quejándose por tonterías, digo, ¿de qué te quejas? O sea, ¿de qué te quejas? Inclusive, yo soy muy agradecida en el sentido de que cuando a mí me dieron ese diagnóstico, una muy buena amiga me llamó, que había pasado por eso. Y me dio un montón de datos. Un montón de datos sobre qué hacer para que la quimioterapia o el tratamiento que te fueran a hacer, te afectara lo menos posible. Pero me dijo una cosa que se me quedó grabada y que cada vez que quería quejarme me acordaba de eso. Y me decía, tú vas a tener un cáncer de lujo. Yo le dije, ¿cómo así? Me dice, pues tú tienes acceso a un buen hospital, a buenos médicos. Tú no te tienes que parar a las 3 de la mañana para ver si consigues una cita para que te pongan la quimioterapia. A ver si llegó la medicina en un hospital público, que pasa que a veces no ha llegado. Tú estás segura que cuando tú llegas al hospital, a ti te van a poner la medicina ese día a la hora que te dijeron que te la iban a poner. Que cuando regresas a tu casa, tienes un marido, una hija, una mamá que te va a ayudar si te sientes mal y no puedes cocinar o no te puedes hacer la comida. Tienes a alguien que te va a ayudar en tu trabajo. Que vas y te transportas en tu carro. En tu carro. Y no estás tomando un transporte público. Es correcto, es correcto. Y yo escuché testimonios de personas, porque tuve la suerte con el famoso libro ese de Naranja Dulce de Limón Partido, de hacer una gira por todo el país. Y los testimonios que yo escuché de personas que tuvieron el cáncer que tiene todo el mundo, ese, el de que te tienes que montar en el transporte público, que no tienes con quién dejar a tus hijos, que te sientes malísimo y llegaste al hospital y te dijeron, es que la medicina no hay. A ver, a lo mejor viniste de Santiago. O sea, hace 12 años cuando yo, 13 años cuando yo tuve cáncer. Ahora, gracias a Dios, la red de tratamiento se ha ampliado y las personas tienen acceso a más cosas, pero es muy difícil. Quisiera aprovechar estos micrófonos para hacer un llamado a la ciudadanía, a las autoridades para que reconsideren esa decisión de haber disminuido los recursos que se le van a dar al oncológico. Por supuesto, Rolando. Yo creo que sería muy importante que estas personas no hicieran una visita al oncológico, de esas que vas con el entourage y te enseñan todo lo bonito. Sería bueno que estas personas se pasaran dos o tres días en el oncológico, sentados en una silla al lado de un paciente, o viendo las salas donde infunden la quimioterapia, viendo cómo se desvive el personal de ese hospital, porque son especializados y entienden lo que le pasa al paciente. Pero si tú ahora mismo tienes cinco enfermeras atendiendo una sala, y mañana vas a tener dos, tú me vas a decir a mí que esas dos mujeres, o esos dos enfermeros, van a poder atender igual a la misma cantidad de pacientes, es que los pacientes no van a ser menos porque haya menos presupuesto. Y realmente ese es el lugar donde uno llega sabiendo que ahí el punto focal es el cáncer. todo el personal y todo lo que se hace, todo el equipo, todo lo que está ahí, está enfocado hacia curar a las personas. Pero sin recursos a lo mejor se quedarán mucho sin curar. Y es muy triste porque realmente yo creo que hay dinero que se gasta en otras cosas que no son tan necesarias. Sí, yo creo que es cuestión de prioridades y creo que la pandemia nos ha enseñado, como tú dices, todas esas pruebas que nos pone la vida muchas veces, nos deben hacer más fuertes y nos deben hacer que giremos nuestro foco hacia lo que es verdaderamente importante, prioritario, necesario. Todo lo demás, todo es accesorio. Bueno, pero queremos ir con una, dejar esta conversa con una nota positiva. Estamos seguros, estamos seguros que el buen sentido verdaderamente y ese celo de cuidar lo que es la sociedad y el país como un buen padre de familia va a estar presente en las autoridades y van a reconsiderar esto. Espero. Y entonces, pero bueno, ¿qué nos vas a cocinar hoy? Cuéntanos un poco de todas esas cosas. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, mira, hoy no les voy a cocinar, fíjate. Voy a armar cosas súper fáciles y lo hice pensando casualmente en qué yo quería comer cuando estaba en la quimioterapia, en esos momentos bien difíciles, ¿no? Entonces me acordé que los pacientes de quimioterapia tienen una cosa que se llama, bueno, así la bauticé yo, la hora de la rabia. Y ese es un momento en el que todo te molesta. Estás cansado y no sabes por qué, no sabes si tienes hambre, si no tienes hambre, si te duele algo o no te duele. Es como esta sensación de que algo te pasa y no sabes qué es. A mí me daba a las 5 de la tarde, o sea, en vez de happy hour, a mí me daba la hora de la rabia. Entonces, lo único que me lo calmaba era comerme algo frío y ligero. Entonces yo tenía un montón de cajitas de jugo de melocotón. Ojo, yo no tomo jugo de melocotón, pero yo abría mi cajita y con una cuchara me comía eso como si fuera un duro. Eso me quitaba la rabia. Porque además se te exacerba el olfato. También, yo no huelo nada. Pero en la quimioterapia todo me olía y me olía feo. Entonces las comidas que normalmente a mí me gustaba comer, me molestaba el olor. Me molestaba el olor, entonces había que comer ciertas cosas. Entonces lo que dije, bueno, voy a hacer una infusión que tiene anís estrellado y cáscara de mandarina. Porque a veces ese estómago que te molesta con el anís estrellado te cae bien. Y voy a hacer dos ensaladas. Dos ensaladas refrescantes con ingredientes que sean amables con tu estómago. Porque el estómago se revela durante la quimioterapia. Así que voy a hacer una ensalada de sandía con chayote crudo. Que es como se come el chayote, hago constar. Y la otra, muy sencillita. Y la otra es una ensalada que tiene papaya, que también es muy buena para el estómago. Tiene aguacate, igualmente bueno para el estómago y súper nutritivo. Palmito para que tenga un colorcito. Cebollina para que esté verde. Pero todas estas dos ensaladas, tú les puedes quitar o poner lo que realmente a ti se te antoje. O sea que es como una receta básica, pero que se puede variar. Y la forma como picas las cosas, la puedes cambiar de acuerdo al humor en que estés. Si estás de buen humor, las picas en palito. Si estás muy brava, las picas en cuadros grandes y las tiras ahí. Bueno, qué maravilla tener una chef que nos va a preparar estos platillos hechos con el mayor amor. Y el principal ingrediente que es nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestras buenas vibras para todas esas personas que están pasando por este periodo que deseamos que salgan adelante. Y que cuentan con nuestro amor y con nuestras mejores oraciones. Gracias, Rolando. Y mira, eso de que uno es famoso, yo quiero que quede en acta. Yo soy famosa por ser una persona normal y corriente y una cocinera de casa. Pero es que se ha perdido lo natural y estamos buscando lo extraordinario cuando la verdadera grandeza está en lo cotidiano. En hacer cotidianamente buenas obras, en tratar de ser buenas personas todos los días. Eso es todo. Y como dice una amiga mía, caminar por la vida con los ojos abiertos. Así es. Para no perderte de nada. Así es. Bueno, vamos a la cocina ahora. Bueno, la primera cosa que vamos a preparar hoy es una infusión sencillísima, como les comenté antes. Cáscara de mandarina, a la cual le hemos quitado toda la parte blanca. Anís estrellado, cuatro florecitas y azúcar se la vamos a poner al gusto. Dos tazas y media de agua. Eso es todo. Vamos a poner a hervir el agua. Apenas hierve, la apagamos. Vamos a poner todos los ingredientes ahí. Los vamos a tapar y lo vamos a dejar infusionar por cinco minutos. Puede o no ponerle dulce a su gusto. Y si prefiere, puede hacerla en más cantidad y enfriarla o congelarla. Y queda deliciosa también. Mira, el anís estrellado es mágico para el estómago. Ayuda cuando tienes náuseas o te sientes mal. Y pues la cáscara de mandarina lo que hace es que le da un poquito de pep, de personalidad. Va a ser un sabor ligeramente amargo. Ligeramente amargo porque todas las frutas cítricas tienen un amargor atrás. Pero es un amargor amable. Es un amargor que va a compensar con el anís estrellado que es muy aromático. Y con el poquito de dulce que le vas a poner de acuerdo a tu gusto. Como te digo, a cualquier hora. En el mes de la cinta rosada, Productos La Doña presenta la siguiente receta. Bien, aquí tenemos todos los ingredientes para la infusión. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a medir dos tazas de agua hirviendo. Miren, esto se puede hacer en una ollita. Todo se puede hacer ahí. Pero yo no me pude resistir al ver este tacho tan divino de usarlo para hervir el agua. Vamos a poner el agua en un recipiente que podamos tapar. Le vamos a poner la cáscara de mandarina. Le vamos a poner cuatro flores de anís estrellado al que le guste el sabor, que le ponga más. Lo vamos a dejar infusionar unos minutos y luego lo vamos a endulzar al gusto. ¿Qué les parece? Dos minutos. Les recuerdo que a la mandarina tienen que quitarle la parte blanca. Es muy fácil, cogen un cuchillito pequeño y se lo pasan encima y eso es todo. Y ustedes pueden tener estas cáscaras de mandarina para cualquier cosa. Cada vez que se coman una fruta cítrica, quítenle la parte blanca a la cáscara y guárdenla. Porque sirve para el agua, sirve para cualquier cosa. Le da un súper sabor. Y en el dulce se lo vamos a poner al gusto. Yo soy de poco dulce, así que yo le voy a poner apenas, si acaso, una cucharadita de azúcar. Lo importante es que se lo pongan, todavía está caliente, ya se va a disolver súper bien. Y podemos proceder entonces a servirlo. Y antes de servirlo, lo colamos. Y si desean, le pueden poner una florecita a cada uno. Bueno, a disfrutar. Muchísimas gracias por estar un domingo más junto a nosotros, pero no queremos despedir el programa sin antes darle las gracias a Michelle Sanmalo de Carbonel por abrirnos las puertas de este maravilloso universo de Missy Home en la avenida Samuel Lewis. Deben venir porque realmente es un mundo fantástico. Igualmente les recordamos que están cerrando las inscripciones para el sexto diplomado de la pollera. Y por favor, en nuestras redes, RolandoReyitaBajoDomingo en Instagram, podrán tener todos los detalles para poder iniciar el 24 de octubre este sexto diplomado de la pollera. Todos los lunes en la Boteca de Varela hasta el día 29 de noviembre. No se lo pierdan. Y nos vemos el próximo domingo aquí en Recetas Solidarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!